Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Aguilar Roja, presentamos los deportes en 90 minutos. Ciclistas de 12 países y Colombia ya están en Cali para el torneo internacional de pista que comienza mañana e irá hasta el domingo. El velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali recibe el torneo internacional de pista con pedalistas de 12 países, una de ellas la delegación mexicana cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Vemos que el protocolo de los cuidados, de la sanitización, de la desinfectación, todo el protocolo hasta cierto punto suena excesivo, pero se agradece. El torneo internacional de pista tendrá las pruebas de la velocidad individual, Keirin, el Omnium y la Madison. Tenemos que tener seis departamentos que fueron invitados especiales para mantener los protocolos de bioseguridad que tengamos siempre en la parte baja del velódromo, solo 50 personas. Mañana viernes iniciará el torneo internacional de pista categoría C3 de la UCI, puntuable para el Mundial 2021.